¡Hola amigos simbolistas! Soy Dark Raimola y hoy estamos aquí para hablar de la serie del momento. La serie de moda, la serie de la que todo el mundo habla, la serie que si no has visto aún es porque vives debajo de una piedra. ¡Arcane! La serie de League of Legends. No es ningún secreto para nadie que yo detesto la Liga de las Leyendas. Odio ese juego con toda mi alma. Siempre me he referido a él como nuestro Vietnam. Le arrebató el futuro y la esperanza a toda una generación de jóvenes. O sea, es para mí una tragedia. ¿Tiene gracia que diga esto teniendo en cuenta que yo juego Fate Grand Order? O jugaba, porque vaya mierda de juego. Bueno, pues ¿cómo iba diciendo? Yo jamás he jugado ni una sola partida LOL y estoy orgulloso de ello. No conozco nada de LOL más allá de los doujinshis y de algunas palabras sueltas como jungla. Yasuo. Y tampoco tenía ningún tipo de interés en este mundo. Entonces, cuando se anunció esta serie, pues me dio totalmente igual. Quiero decir, una serie de LOL. ¡Qué asco, ¿no? Bueno, pues la serie salió y no le fue nada mal. Es más, lo ha petado totalmente. Todo el mundo la ha visto, a todo el mundo le gusta y todo el mundo dice que es maravillosa y perfecta y una obra maestra. Y todas esas cosas que se suelen decir cuando una cosa lo peta, ¿no? Claro, entonces al ver que la serie empezó a hacer cierto ruido, pues obviamente llamó mi atención. Por supuesto, me tomé todas estas declaraciones con cierto cuidado. Porque bueno, ya sabéis que el hype es mal acompañante. A ti te inflan muchísimo una cosa y luego vas con ciertas expectativas que es muy difícil que se cumplan una vez te pongas a ver la serie. Entonces, bueno, yo fui a ver la serie como quien pisa un campo de minas, ¿no? Teniendo mucho cuidado. Decir, hostia, me están poniendo esto como la última fábora del desierto. No quiero al final irme de aquí con una tremenda vendida de humo. Tampoco penséis que fui a la serie con pretensiones de juzgarla y de mirarla y quedarme... Tampoco es para tanto, porque yo no soy así. Aunque lo parezca. Pero a mí me flipó el juego del calamar y no me da ninguna vergüenza admitirlo. Me gusta la casa de papel. Y literalmente, Shingeki no Kyojin, uno de los manga animes más populares de todos los tiempos, es una de mis obras favoritas. O sea, tampoco penséis que yo voy por ahí intentando hacerme el único, el diferente, el especial, tirándole hate a las cosas que le gustan a todo el mundo porque no es verdad en lo absoluto. En cuyo caso es más bien lo contrario. Cuanto más atacada, más insultada y más infravalorada es una obra, más posibilidades hay de que me guste a mí. Bueno, pues he visto la serie. He visto la serie. A la hora de la grabación de este vídeo habrán pasado unas dos o tres horas desde que terminé el acto 3. Los otros dos actos ya los había visto hace unos días. Y todo el mundo estaba muy preocupado sobre mi opinión respecto a la serie porque estos dos primeros actos a mí me habían dejado algo frío, ¿no? Entonces, antes de entrar en detalles sobre la narrativa y los personajes y el argumento de la serie y todo eso, hay que decir lo obvio, ¿no? A nivel visual, a nivel audiovisual, esta serie es una auténtica maravilla. En ese sentido sí que podemos decir, totalmente tranquilos, que es una obra maestra de la animación moderna. O sea, la forma en la que combina diferentes estilos de animación, precisamente, CGI, de animación tradicional y otros tipos que no sé porque yo no les sé a la animación, pero buscad en Google porque aquí han hecho un montón de cosas para crear una magia visual absolutamente preciosa. O sea, lo que suele decir que cada frame de Arkane es literalmente un wallpaper, ¿no? Un fondo de pantalla. Pues toda la razón. Es una locura. La música también es increíble. Hay mucho Imagine Dragons. Hay un momento que es literalmente un MV con Imagine Dragons de fondo, pero, bueno, la combinación entre lo auditivo y lo visual es totalmente sublime y, bueno, es que tampoco aburre. Quiero decir, no es solo que sea bonita, sino que el ritmo es trepidante. Yo me he fijado que no hay ningún plano de Arkane que supere los 5 o 6 segundos. O sea, está todo el rato la cámara moviéndose, pasan cosas en pantalla todo el tiempo. No hay espacio para aburrirse. No te ponen ahí una escena larguísima que te deje zeta, 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 zeta. Ah, y recuperando el tema de la animación y aprovechando el último vídeo que sacó Dross sobre lo del Valle Inquietante, debo decir que me parece increíble el realismo que tienen las expresiones de los personajes, lo vivos que se ven, lo fluido que son todos, lo fluido que son sus movimientos y que no se cae en ningún momento en el Valle Inquietante. O sea, es muy natural, no da nada de grimo, que es algo muy importante a la hora de hacer este tipo de animaciones. Y aquí lo han logrado hacer con total dominio y perfección, así que nadie se asuste. Bueno, ahora que hemos resaltado lo obvio y lo que nadie que tenga sus 5 sentidos intactos debería atreverse a negar, toca el momento de entrar en la chicha, en la materia, ¿no? Lo que todos queréis saber, ¿no? Que es el que me ha parecido la historia, que me han parecido los personajes y todo eso. Entonces, si aún hay alguien sobre la faz de la Tierra que no se haya visto Arkane, que escape y que vuelva dentro de 9 horas, ¿vale? Que el vídeo no se va a ir a ningún lado. Bueno, pues como os decía antes, la serie estaba haciendo tanto ruido que dije, ¡buah! Tengo que vermela. Entonces, bueno, pues me puse ahí con mis compañeros de piso a ver el acto 1 de Arkane. Y la verdad es que desde el principio me gustó bastante. Me moló mucho el rollito Uncharted, ¿no? De ladrones que tenían Bai, Powder, el gordo y el flaco. Lo siento, no me aprendí sus nombres. Me moló muchísimo la estética cyberpunk de la ciudad subterránea. Me gustó mucho el personaje de Bander, como una persona que tuvo un pasado bélico, revolucionario, ¿no? Pues al final acabó convirtiéndose en ese gran patriarca de toda la ciudad, gobernándolo todo de la mejor manera posible, según sus capacidades. Manteniendo ahí el orden con sus chanchullos, con la gente de arriba de Piltover. Y bueno, sobre todo siendo esa figura paterna que acogió a Bai y a Powder después del fallecimiento de sus padres. Un tipo totalmente entrañable, un personaje al que se le agarra cariño relativamente rápido. Y bueno, figura central de lo que vendría a ser todo este acto 1. Por otro lado tenemos el hilo argumental de Jace, ese joven soñador que quiere implantar la magia en una ciudad, en una civilización que está en contra de la magia y que lo que quieren ellos es usar la tecnología precisamente para defenderse contra la magia. Creo. No les sea el lore del LOL mucho. Creo. No me matéis, por favor. No me hagáis aquí una pentakill, lo siento. En mi opinión, esto era menos interesante que lo de Bai, pero bueno, estaba por ahí su relación con su maestro Jaime Alto Zanon, como diablo se llame el bicho ese, que claro, como ha vivido miles de años y ha visto lo que hace la magia, pues estaba en plan ahí todo enfurruñado. No, no, nada de magia, nada de magia. Y el Jace, déjame hacer magia. Y el tío, no, 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 no. Y claro, al final el Jace le cayó la boquita, le demostró ahí que la magia tenía potencial y el bicho tuvo que tragar. Eso sí, el momento en el que lo expulsaron de la academia y decidió suicidarse fue un poco neurodivergente, la verdad. Menos mal que vino Víctor Gott a salvarlo. Bueno, pues la serie estaba yendo bastante bien, tal, y de repente llegó el capítulo 3 de Arkane, que quizás sea, si no es el mejor capítulo de la serie, poco le queda. Es un capítulo tremendo, bastante tenso, ¿no? Desde que Silco engaña y atrapa a Bander. Todo lo que ocurre ahí es bastante demencial y... ¿y qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar? O sea, sabéis perfectamente qué pasó aquí. Aquí tuvimos el mental breakdown de Powder. De nuevo, me deshago en alabanzas hacia el equipo de la animación, porque todo lo que tenga que ver con la locura del personaje de Powder, todos esos frames ultra rápidos que aparecen siempre en este momento y a partir de su conversión en Jinx está súper bien trabajado, muy muy bien hecho y es literalmente una locura. Bueno, pues tenemos ese momento de quiebre de Powder después de que la haya cagado tantísimas veces en tantos planes con el resto de la banda, que le echen todo en cara, que piensen que es una inútil, escuchar como su propia hermana, como Pai, también la criticaba. O sea, pobre bichito, pobre bichito. Era literalmente, para los que me seguís en Twitch, era literalmente el torcúbel del grupo. Bueno, entonces el capítulo avanza, está ahí la pelea tal, llegamos al clímax y resulta que Powder, por accidente, se tira tremenda triple kill y acaba con sus dos hermanos, con el delgado, con el gordo y también acaba causando de forma más o menos indirecta el fallecimiento de Vander, de su gran figura paterna. Y aunque bueno, la pérdida del flacucho no debió dolerle mucho, porque joder, ese tío estaba todo el rato criticándola. O sea, con amigos así, quien necesita enemigos, sí que es un golpe durísimo, ya no solo haber acabado con tu segundo padre, sino todo lo que pasó después con Pai, que claro, se puso ahí a recriminarle lo que había hecho a la pobre Powder, que simplemente la había liado una vez más sin querer. Debo decir que en este momento yo me debí de cagar encima, tanto como Powder, porque no me di cuenta de que Powder no era consciente de que Silco era el que había estado detrás de todo. Entonces, cuando después de toda la liada se fue a abrazar a Silco, me quedé enfadadísimo con Powder. Empecé a insultarle, a gritarle y a llamarla de todo menos lista, porque no entendía por qué demonios, después de haberte cargado a toda tu familia para intentar defenderlos de un tipo que los estaba atacando, te vas luego con ese tipo. Pero bueno, me dijeron que ella nunca llegó a ver a Silco, no he revisto la serie a ver si eso es verdad, pero voy a darles el voto de confianza y voy a pensar, que ellos tienen razón, que Powder no sabía que Silco estaba detrás de todo, y bueno, pues ahora con esa corrección ya no tengo ningún problema con el personaje. Debo decir que me pasé un tiempito, me pasé todo el acto 2 sin entenderla y diciendo, pero esta tía es tontísima. Afortunadamente hubo corrección y ya no pienso eso. Vale, después de ese final apoteósico del acto 1, tenemos el acto 2, que me gustó mucho menos, pero no sé cuánto de eso es culpa de que el acto sea malo y cuánto sea de que no lo vi en las mejores condiciones. O sea, lo vi en un portátil cumeado encima de una mesa bastante lejana de mí, con amigos, tal, hablando... Entonces, ya sabéis, yo no tengo ningún problema en admitir cuando algo no me ha llegado del todo por no estar atento al 100%. Entonces, debo decir que el acto 2, desgraciadamente, no ha sido el que más he disfrutado, también puede ser, porque ha sido el que menos le ha atendido. Lo digo tal cual, no me importa. Vale, en el acto 2 tenemos el timeskip, tenemos ya a Jinx totalmente en modo locura, más de una ocasión me he referido a ella como la Harley Quinn azul, pero decir esto como que enfada muchísimo a los jugadores del LOL. Bueno, lo siento, yo he jugado al... ¿Habéis jugado al Batman Arkham Knight, al DLC de Harley Quinn? Jugadlo, jugadlo, porque veréis como cuando tú juegas con Harley Quinn todo se ve, todo se ve como cuando le dan los brotes psicóticos a Jinx. Es exactamente igual. Entonces, la relación, para mí, era obvia. Pero bueno, si no os gusta, no lo digo. Pues eso, la Jinx toda loca. Y aquí es donde hay uno de los puntos más brillantes de toda la serie, que es la relación de Jinx con Silco, la cual en un primer momento me perturbó mucho. Recuerdo que la primera vez que los vi juntos me quedé pensando, espera, no se la estará cogiendo, ¿verdad? Quiero decir, es el villano, cualquier cosa villanesca se puede esperar de él, digo yo. Pero no, es una relación, no sé hasta qué punto definir como sana, pero sí en cierto modo entrañable. Una relación que precisamente tiene unas bases muy sólidas. Quiero decir, Silco es un personaje atormentado por el abandono de Bander, quien para él era literalmente como su hermano, ¿no? Él nunca pudo superar que Bander le traicionase y lo intentase matar. Entonces, él se vio reflejado en la pequeña Powder, ahora Jinx, él se vio literalmente en los ojos de esa pequeña niña cuando su hermana la abandonó. Que ya sabemos que Bai no la quiso abandonar, pero en ese momento estaba enfadada, le pegó, se fue, etc. Entonces, ese lazo, eso que tienen en común, es muy fuerte, tío. Y la forma en la que Silco le agarró cariño a Jinx precisamente por tener esto en común, a mí me parece, como digo, uno de los mejores aspectos de toda la serie. Algo muy bien trabajado y que es un tipo de relación que a mí me encanta siempre que la veo. Tipo de relación, me refiero a cuando el villano de una obra se carga a alguien con quien era cercano y adopta a su hijo. No lo he visto mucho. Como os decía antes, a mí el acto 2 me gustó menos que el acto 1 porque también lo sentí bastante más pesado. Quiero decir, todo el rollo político-administrativo de Jace. Jace, después de que lograse triunfar con su rollito de la magia, acaba convirtiéndose en una especie de Andrew Ryan, ahí triunfando en la ciudad, siendo la persona más importante y tal. También en un tremendo capullo, porque lo que le hizo a Jaime Altozano no estuvo nada bien. Y además, también cuqueó a su colega el Víctor, que yo los estaba shippeando desde hace tiempo, porque, joder, estaban ahí trabajando juntos, tal, yo te doy nueva motivación para vivir, aquí codo con codo, creyendo en la magia, y Vy se zumba la mel y lo hace en un polvo cósmico ahí absolutamente espectacular, lleno de transiciones ahí, todo, todo maravilloso, todo brillantito, todo no sé qué. Joder, pobre Víctor, no le basta con estar enfermo, que su pana lo abandona para irse con una tipa que además lo manipula muchísimo, lo manipula muchísimo. Hablaré luego de ello. Joder, cómo lo manipula. Afortunadamente, el lobby LGBTI se ve más representado en el lado de las aventuras de Vy, y que acaba conociendo a Catelyn, esta policía que está atrás de la pista de Jinx, que anda haciendo sus cosas de terrorista por ahí, y acaba liberándola de la cárcel en la que se pasó todos estos años, y acaban, bueno, pues eso, teniendo un rollo bollo bastante bonito de ver, muy buena química, mítica pareja compuesta por la tipa dura y la blanda a la que le falta calle, van por ahí teniendo algunas aventuras, está la escena del IMW de Imagine Dragons, y finalmente el acto 2 termina con el reencuentro con Jinx y la pelea con estos bandoleros, liderados por Echo, creo. Bueno, como digo, no está mal este acto, pero me sigue gustando mucho más el acto 1. Y bueno, finalmente llegamos al acto 3, que es el que acabo de ver, y ahí sí, ahí sí puedo decir que me ha flipado totalmente. El acto 3 me ha gustado muchísimo, muchísimo, quizás porque ya lo he visto en condiciones humanas, lo he visto en mi tele grande, en mi sofá, en con mi mantita, tal, sin que nadie me moleste, apagando el móvil para no ver Twitter y que no lloréis, y me digáis, ¿estás viendo Twitter? Totalmente, en condiciones óptimas. Entonces, este acto 3 me encantó totalmente. Se nota cómo los temas que habían estado desarrollándose, pues iban preparándose para su explosión final, toda la tensión acumulada entre la ciudad subterránea y la ciudad de arriba, Pintover, el tráfico de esta sustancia, de esta droga, ¿no?, que estaba haciendo circo, cómo está arruinando totalmente la ciudad, todo, 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 todo estaba ya preparándose para esa acción. Ya en el primer capítulo de este acto tenemos la que posiblemente sea la mejor escena de toda la serie, o una de ellas sin ninguna duda, que es la pelea de Echo contra Jinx. O sea, Echo reaparece después del timeskip, por primera vez vemos su cara, y Dios mío, vaya papasito, que lindo que está Echo, que badass que es, que épico toda su ciudad ahí, con su árbol y sus grafitis, la forma en la que se ha hecho cargo de la gente más desfavorecida y todo el rollo. O sea, Echo, God. Y nada, y su combate contra Jinx, que es absolutamente espectacular. O sea, un despliegue visual increíble, música chulísima, bueno, una coreografía tremenda, y sobre todo, esta pelea destaca por su peso emocional, ¿no?, porque yo no seré el mayor experto en LOL, pero se nota que Echo tenía ciertos sentimientos por, no por Jinx, sino por Power, ¿no?, por quién era ella antes, y eso le jugó una mala pasada en el combate, porque al final dudó a la hora de darle el golpe final, y nada, pues Jinx se aprovechó. Otra gran pelea que tenemos en este acto, que también es increíble, es la de Vai contra Sevica, la subordinada esta de Circo, que también tiene varios momentos muy chulos, me gusta mucho el arco que tiene sobre si traicionar o no a Circo, y la forma en la que eventualmente elige la lealtad por encima de todo, muy, muy chulo eso. Y... ¿y qué más? ¿Qué más tenemos? ¡Ah! La madre de Mel, tremenda señora. La madre de Mel, tremenda señora. O sea, no sé mucho sobre Noxus, pero me mola eso de que tengan una cultura totalmente de guerra, combativa, de acción, totalmente distinta a la que tienen en Piltover, que son gente más de pensar, de hablar, de dialogar, de alimentar, y esas cosas, ¿no? Llega como un camión, arrasando con todo, probando a los jovencitos de la ciudad, tomando su vinito, sus jacuzzis, y desde luego, pues empezando a plantar esa idea de que en cualquier momento va a haber una guerra, y hay que estar preparados para ella. Es curiosa su relación con Mel, porque como que Mel no quiere guerras, porque está como muy traumada de su pasado, ¿no? De lo que vivió en su país, tal, y por eso la desterraron, ¿no? Por eso su madre la desterró, porque era demasiado macarrona para Noxus. Sin embargo, Mel, cuando está con Jace, como que siempre lo anima a que... a que se ponga serio, ¿no? A que si tiene que elegir la opción más dura, que lo haga. Entonces, no acabo de pillar mucho al personaje de Mel. Bueno, y ya que estamos hablando del rey de Roma, de Jace, también es destacable la pelea que tienen él y Ibai juntos contra los matones de Silco, ¿no? Que para los jugadores de LOL supongo que estaban deseando ver a B utilizar sus puños, sus guanteletes, y a Jace su martillo. Es una pelea curiosa. Yo pensé que la obra no iba a tener tantos huevos, pero Sil sí lo tiene. O sea, el maldito Jace se cargó a un niño. Impresionante. Finalmente, el acto 3 termina con un capitulazo, la verdad, con el capítulo de la cena. No se vio una cena tan tensa desde ahí, la de Shingeki no Kiyojin. Toda la secuencia de la cena es buenísima, con todos los sentimientos encontrados que hay ahí, ¿no? O sea, Jinx ha reunido en una única mesa a Ibai, quien representa su pasado cuando era una tierna niña inocente, cuando era Power, pero también ha traído a Silco, su actual figura paterna, aquel que la cuidó, aquel que la convirtió en la terrorista despiadada, cruel, sádica, loca que es ahora. Y también, para rematar, ha traído a Kailin, que es la persona a la cual ella envidia muchísimo. Porque, en cierto modo, siente que Ibai la ha reemplazado con ella, aunque nada que ver. Una es su hermana y la otra es su novia. Pero bueno, en la cabecita de Jinx cualquier cosa puede pasar, ¿no? Entonces, a mí me hizo mucha gracia cuando trajo la bandeja, porque yo no he visto, yo no sé nada del LOL. Entonces, cuando trajo la bandejita sugiriendo que ahí estaba la cabeza de Kate, yo me cagué. Dije, no, no habrá sido capaz. No, no fue capaz, porque se ve que Kate es un personaje del LOL y sigue viva. Pero yo, bueno, estaba ahí con el corazón en un puño. La escena se desarrolla, hay gritos, hay llantos, hay tensión, y al final, piun, 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 pan, Jinx y Kate empiezan a tiros y al final acaba pagando el pobre Silco que recibe los metralletazos y fallece, no sin antes dejar unas últimas palabras ultra icónicas. Ese eres perfecta te llega totalmente al corazón y es lo que necesitaba escuchar desde el principio de la serie, la pobre Jinx, la pobre Powder, que siempre había sido menospreciada, insultada y que siempre había pensado que algo estaba mal con ella, ¿no? Entonces, que el villano de la serie sea quien dice la frase más bonita de la serie es algo bastante chulo. Finalmente, la serie, esta primera temporada, si es que hay más, termina con Jinx marcándose un vientos de invierno a los Juegos de Tronos, ya lo haremos ahora de esto, lanzando tremendo misilazo al congreso en el que están ahí todos los repipis estos de Pill Tower decidiendo sobre la independencia de la ciudad subterránea y parece que se los va a cargar a todos menos Jace, porque es un campeón del último de lo que seguirá vivo. Entonces, esto sería, en líneas generales, toda la trama. Ya digo, nada de... Estos son mis primeras impresiones, una lectura muy superficial, no pretendo hacer ningún tipo de análisis ahí todo loco, habrá 50.000 mejores, pero bueno, es lo que yo quería comentar, lo que yo he visto y lo que quería compartir con vosotros. Me gustaría añadir también algunas pinceladas sobre el elenco principal, ya, para que no haya dudas de qué me pareció cada uno. Pues empezando por Bai, que es sin ninguna duda mi personaje favorito, inesperadamente. Lo sé, a mí también me cuesta creer que la lesbiana de pelo corto teñido sea mi personaje favorito, pero los usuarios de fuego a veces pecamos también. O sea, Bai me encanta su diseño, su personalidad, su carisma, sus frasecitas, sus coqueteos con Caitlyn, su voluntad por intentar recuperar a su hermana, ¿no? Que es un tema con el que yo empatizo mucho. A mí me conmueven mucho estas tramas de personajes que intentan recuperar a un ser querido que ha caído en la oscuridad. O sea, a mí me encantó lo que intentó hacer Naruto con Sasuke. Iba a decir que me gusta lo de Takemichi con Mikey, pero no, a eso no llegamos tan. Hablando de Caitlyn, la verdad es que es un personaje que no es demasiado espectacular, más allá de figurar como interés romántico de Bai. Pero bueno, está bien ver a una rica, ¿no? Alguien de la clase alta preocupándose por la situación de la clase baja y tal. Siempre tiene que ver a alguien así que intenta ser consciente, intenta comunar los dos mundos. Entonces, bueno, pues este momento es un personaje correcto, no sé si tiene espacio para más crecimiento o no, pero no hay ningún problema con ella. Con Jinx ya dije que al principio no acababa de entender por qué se había ido con Silco, lo cual hizo que durante todo el acto dos yo estuviera mirándola en plan ¿qué haces? Pero bueno, al final acabé pillándole cariño, solucionando mis problemas con ella y al final yo sentía que la obra te intentaba forzar, empatizar con ella y lo consigue, lo consigue. Al final sí que me dio mucha penita y cuando se da cuenta de que ya no puede estar ni con Silco, porque se ha muerto, ni con Bai, porque ya no es la chica, ya no es la niña que conocí a Bai, sí que me puso algo triste. Entonces a ver cómo sigue en su espiral de locura y destrucción. Hablando de Silco, posiblemente sea el mejor personaje de la obra, tengo entendido que es un personaje original que no sale en el LOL, con lo cual aún más mérito tiene. Un tipo con muchos matices, una figura muy gris, porque al final del día es alguien que quiere como lo mejor para la ciudad subterránea, quiere su independencia y tal, pero a cualquier costo, o sea, si eso incluye tener que destruir a sus habitantes vendiéndole sustancias extrañas, pues lo va a hacer, ¿no? Me gustó muchísimo la escena en la que va a la estatua de Bander a reflexionar sobre la oferta que le han dado de vender a Jinx a cambio de la independencia de la ciudad y el momento en el que se da cuenta de que no hay nada más importante que una hija. El que siempre se haya preguntado por qué Bander se había vuelto un debilucho, por qué ya no quería luchar, tal, siendo el motivo de esto precisamente su paternidad, finalmente lo comprende, ¿no? Y eso es muy, muy bonito. Ya digo que toda su relación con Jinx está súper bien trabajada, es de los puntos más fuertes de la serie, entonces yo salgo de aquí muy contento con la participación de Silco, un villano excelente que se sale de uh, soy malo, quiero poder y control y dinero, para nada, alguien mucho más complejo y desde luego un gran acierto. Por otro lado, el otro gran protagonista de la serie es Jace, que sí que me da bastante más pereza que todos los demás, pero no significa que sea malo, es curioso ver su corrupción conforme va escalando en la escala social, ¿no? Como traicionó a Jaime Altozano, como es manipulado por las comeduras de cabeza de Mel que no instan a buscar más poder y tal, y su amistad con Víctor, una amistad muy, muy bonita. Ya dije antes que me había parecido muy neurodivergente el momento en el que se quiso suicidar cuando lo echaron de la academia, pero luego cuando es Víctor quien se quiere suicidar después de del Víctor Truco, que se cargó a su secretaria que lo amaba en secreto sin querer, ahí es muy bonito ese paralelismo, ¿no? Como es él quien le da las ganas de vivir. Hablando de paralelismos, este me lo comentó Perico, es muy chulo, muy conmovedor el momento en el que Víctor logra dejar la muleta y correr con sus propias piernas rebasando un barco, lo cual se conecta con el flashback que nos muestran de él en el cual perdió su barquito de juguete por no ser capaz de seguirle el ritmo simbólico. Que, que, que Alcane es una serie mucho de detalles, esto no lo he comentado pero es curioso ver al Silco maquillándose su ceja, ver las uñas corroídas de Jinx, es una serie con mucha atención al detalle y exige más de un revisionado para pillarlo todo desde luego. Ya que hablo de Víctor, decir que es un personaje con muchísimo potencial, creo que aún no hemos visto ni la mitad de lo que tiene que ofrecer, pero todo su dolor, su frustración, su desesperación, ¿no? Todo, todo lo que viene de ser precisamente un hombre que está a las puertas de la muerte da mucho juego. Entonces tengo muchas ganas de ver que va a ser de él y más viendo cómo es él en el LOL, ¿no? Luego me queda repasar a Echo que ya he dicho que tiene una de las escenas más emotivas de toda la serie y que es un tipo absolutamente badass. Me encanta Echo. También está el Jaime que pobre cosita, tío, cómo recibe por todas partes. Es que es un tipo muy entrañable y con unos valores muy sólidos. O sea, no puedes decirle que no tiene razón. Si él ha visto la magia destruir cosas es porque sabe que la magia es peligrosa y que no está bien jugar con ella, ¿no? Entonces es normal que tenga ese traumita. Pero bueno, ya vimos que a Jace le importa la mierda y está dispuesto a todo. Entonces, pobre Jaimecito. Hay otros personajes que también merecen mención como Mel, Sevica, el sheriff este, el Marcus, el propio Vander, que en general todos personajes muy bien hechos. O sea, me ha gustado mucho como hay tantos personajes, como se hilan todos tan bien, como se afecta tanto lo que hacen unos a otros, ¿no? O sea, al final se crea un mundo muy vivo en solo nueve episodios. ¡Ay! Y ya siento que he hablado demasiado y que el vídeo está siendo larguísimo, pero uno no puede cerrar algo así sin meter ciertas conclusiones, ¿no? Al principio del vídeo dejé pendiente la respuesta a la pregunta sobre si Arkane es una obra maestra, sobre si es una serie que merece tantísimo el bombo que se le está dando. Y siendo sincero, yo creo que es un poco sí y un poco no. En plan, ¿es una serie buenísima? Sí. O sea, está muy bien. Llevo media hora hablando prácticamente de cosas buenas, ¿no? Pero sí que se la está inflando un poco. O sea, he visto artículos poniéndola por encima de Juego de Tronos y a mí eso ya me parece exagerar. O sea, yo entiendo que no os guste el final de Juego de Tronos, yo entiendo que valoréis toda una obra solo por su final, yo entiendo que os caguéis encima, pero Dios mío, que solo llevamos nueve episodios y tampoco es que esto haya sido tan, tan, tan espectacular, tan, tan rompedor. Quiero decir, la historia está bien, toca temas políticos, sociales, familiares, pero no es nada del otro mundo que tú te quedes loquísimo, en mi opinión. Los personajes también están muy bien trabajados, pero tampoco hay ninguno que sea una locura, más allá de Jinx, que está loca, y de Silco, que sí que tienen más matices y es una figura más compleja y más interesante, pero todos los demás son personajes bastante normalitos, que es verdad que aún tienen mucho margen para crecer y ser increíbles, pero, repito, solo hemos visto una temporada. Entonces hay que tener mucha... Entonces yo creo que hay que tener más mesura a la hora de vender la serie como esta obra maestra, el mundo de la serie, es una de las mejores series que ha existido, porque yo creo que tampoco, a menos que nos refiramos, como he dicho al principio, al apartado audiovisual, donde ahí sí que, sin ninguna duda, sí que podemos utilizar el término obra maestra, maravilla y todo lo que queráis. Con todo, creo que sí que es un punto y aparte dentro del sector, precisamente el sector de los videojuegos. O sea, yo no sé con qué intención se ha creado Arkane, si ha sido para promocionar a LOL, que son juegos de los más famosos que existen, no sé hasta qué punto necesitaba una serie animada para hacerle publicidad, o si pretenden hacerlo otra franquicia, no lo sé, pero creo que es muy buena para salir de un videojuego, más de un videojuego de este estilo, que ya era un videojuego que en principio tengo entendido que no tiene una historia más allá de ciertos retazos de lore en bloques de texto en el sector de personajes. Entonces, me parece una obra ambiciosa y eso siempre está bien, la ambición, las ganas de hacer algo nuevo, de ir más allá, es algo que merece siempre su aplauso. Por lo tanto, yo reconozco el valor de esta obra, respeto lo que ha hecho Riot Games aquí, admiro el trabajo que le han puesto, el cariño que le han puesto, el esfuerzo que le han puesto y sobre todo el corazón que le han puesto a la hora de crear un producto que contente, que no decepcione y que enamore a los fans del LOL y también a la gente que no sabe nada del LOL, como es mi caso, que he visto esta serie y me ha gustado bastante. Entonces, para terminar, Arkane es una muy buena serie, una serie correctísima en todos sus apartados, no tengo nada especialmente malo que criticarle, pero tampoco siento que sea una serie rompedora, que sea una serie súper original, que sea una serie aquí que venga a marcar un antes y un después para considerarla una obra maestra, una maravilla del sector, más allá del audiovisual, como dije al principio. Últimamente, no soy muy fan de poner notas numéricas, pero para los que la necesiten en su vida, yo a Arkane supongo que le pondría un 7,5 de 10, un 8 de 10, lo cual yo creo que es una muy buena nota para una serie, que digo, es correcta en todo, pero que no siento que destaque especialmente ni en argumentos ni en personajes. Entonces, eso, buena serie, buena serie, no me matéis fans del LOL, no me matéis, no me mates, entonces eso, una buena serie, yo salgo bastante contento y tengo ganas de ver qué pasará en el futuro. En fin, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y si te ha gustado el vídeo, pues ya sabes, dale like, suscríbete, activa la campanita, que eso es muy importante, deja algún comentario para ayudar a que el algoritmo publice el vídeo y si quieres saber más de mí, puedes seguirme en mis otras redes como Twitter, donde discuto sobre todo tipo de cosas todos los días, Twitch, donde veo todo tipo de cosas muchos días de la semana y en mi canal secundario, donde resumimos cosas del Twitch y sabe Dios qué más. Sin más que decir, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!